La Facultad de Veterinaria es el principal sanatorio del mundo del ovino. En su clínica de rumiantes se observan sus malformaciones genéticas, sus problemas pulmonares o se diagnostican el origen de algunas enfermedades todavía desconocidas. Un conocimiento que Luis Miguel traslada a sus alumnos. La oveja ha llegado al hospital con un nódulo infectado. Después de palpar la prominencia, los estudiantes de tercer curso la untan con gel de ultrasonidos para realizarle la ecografía. En la pantalla confirman su diagnóstico inicial. Una práctica que pueden realizar gracias al convenio de la Universidad de Zaragoza con la cooperativa Casa de Ganaderos. Sus veterinarios le exceden 100 ejemplares con patologías a cambio de evaluar su estado sanitario. Míralo, míralo el feto. La columna, las costillas. El corazón latiendo y arriba hay otro cordero, dos corderos tiene. Quien أ taste знable. Para ac